Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una carta que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera es pelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una carta que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies de caldo, es como un niño que adora Y su cabello largo sabe un sal que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miran cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva y llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva y llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos bola en trapo y en chicleta Que se pique en un amos y se trae una Después no hay que raerse pa' Barcelona A mi manera, es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti En la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva y llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Que se pique en un amos y se trae una Después no hay que raerse pa' Barcelona Lleva y llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Que se me pique en un amos y se trae una Después no hay que raerse pa' Barcelona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!